Música Música ¡No, no, 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 no! Me quedé pensado, mirando, mirándolos Cómo es ese mar del monte creyente rodando por la de César César como si fuera una semilla con un par que pronto se seque me quedé pensando mirando mirando como César como si fuera una semilla con un par que pronto se seque sobre la piel 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 no solo es que sábado sino que parezca lo decían en algunos momentos en este caso es todo lo contrario parecía una época en realidad pero en sus momentos más duros apelaba a un viejo y querido dando milagros de la memoria pervienes en paz mientras me pasa una canción me apuntarías sin la vez que esa palabra para anunciar soñando soñando que no es un tan bella tan más que esta sola no quisiera que a nada se venía en la emoción y aceptar y aceptar como el de picarón de la memoria sin saber como es que quiera sin saber como es que lo voy a aceptarte y desentrar para escuchar la confesión que ya cumplirá en un papel que irá en el cielo mientras ella ya salió hasta la calle y con la tan pura tan pura y tierras solas no quisiera que a nada para se venía de tu tiempo y ese campo vuelve linda lo que era muy ya sin saber como es que quiera sin saber donde yo ¡Gracias! Gracias por ver el video.